No daré la descendencia de la sangre de un chabalón Son tierras de Sinaloa, vieron crecer al muchacho Fresco y con mucha visión, bien pendiente pa' la acción Carácter fuerte y alto, entonces hoy de pronta decisión También me gusta la fiesta, hoy radico por Tijuana Me gusta la buena vida, también me gusta gastarla Y ver feliz a mi familia Nada les puede faltar, esa es mi mentalidad Mi madre lo primordial, para ella siempre voy a estar A recordarme la vida Seguido jalo la banda Soy amigo del amigo Pero aquel que me traiciona Pronto se la dejo elmigo Hoy me toco festejar, va llegando mi carnal Un rayo se oye tronar, la fiesta ya va a comenzar El negocio corre vivo Y este es el quinto rey compadre De Guasada de Sinaloa Ahí le va compadre Y ya sencilla en el porte Donde quiera que lo ha visto Whisquito, cerveza en bote Dos veran amanecidos Soy sincero y la verdad, es que les pudiera contar En mi forma de tratar va por delante la humildad Trotea todo el emido Me gustan mucho las armas Siempre una corta conmigo Soy muy bueno para usarlas Pelicaso desde niño Más la violencia ni hablar Poco la de manejar El que se la fue a ventar Muy pronto saca la maldad Pero mientras soy tranquilo Mucho gusto chavalada Traigo a tope la bolsita Por allá el que me difama Supieran como es mi vida Y para todo el clicón Bien presento para la acción Un ocho platicador enciende el amanecidón Soy el junior para la clica Soy el junior para la clica